Justo antes de la pausa, Juan Carlos estaba hablando que la gente, cuando él está caminando, le dicen que incluso apoyan a la senadora Ana Irma Rivera Alacén con su aspiración a la comisaría residente por la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Y habló de un proyecto que tiene que ver con los enfermeros, que está en el tintero de la legislatura, y quiero saber de qué se trata ese proyecto y cuál es el beneficio para el país. Bueno, actualmente había dos proyectos, el proyecto 1035, que estamos apoyando nosotros los enfermeros del colegio, que fue realizado por el mismo colegio, por los mismos enfermeros. Este proyecto se llevó a cabo a votación el 2 de diciembre en una asamblea soberana, donde los enfermeros decidieron apoyar este proyecto. Se creó otro proyecto, que es el 1239, que según la nueva presidenta del colegio, dice que es una medida del Senado, y nosotros le votamos en contra de este proyecto. Aún así, a espaldas de nosotros, se continuó cabilleando a favor de este proyecto. ¿Qué pasa con ese proyecto que los enfermeros no quieren? ¿La presidenta? La presidenta del colegio. O sea, en contra de lo que ustedes están planteando. En contra de lo que nosotros estamos planteando, y donde votamos en una asamblea soberana que está por encima de la Junta. ¿Pero están a favor o en contra del 1239? Y en contra del 1239. En contra del 1239. Y a favor del 1035. Esas son las dotistas. ¿Y el 1239 específicamente qué atendería? Es una medida legislativa postulada por el Senado, donde indica más o menos lo mismo, pero le da toda la autoridad a que el hospital decida cuánta cantidad de pacientes le va a asignar al enfermero. Y el 1035 le limita. Establece una limitación. ¿Cuánto es la limitación de cuántos enfermeros deberían, cuántos pacientes, debo decir, debe atender un enfermero? Exactamente. ¿Cuánta es esa limitación que dice el 1035? El 1035 por unidades, según las unidades, puede ser mi diligencia ocho pacientes, en el área de psiquiatría un one to one, en el área intensivo un one to one, dependiendo de la unidad y el área cuán crítica sea. Tenemos enfermeros suficientes, y enfermeras suficientes para poder garantizar esa densidad. Porque por lo que entiendo, y por lo que usted nos está explicando aquí, pues yo pensaría que necesitaríamos dos, tres veces más los enfermeros, el personal de enfermería que tenemos ahora mismo empleado en los hospitales en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo cumplimos con la ley? La ley la pueden legislar, ellos la pueden aprobar, pero ¿cómo la llevamos a cabo si no tenemos el personal suficiente? Que han dicho todo el mundo que no pueden reclutar, que aunque suban los salarios no pueden competir, que las universidades no están graduando suficientes enfermeros y enfermeras. ¿Cómo hacemos eso? Día a día nosotros nos pasamos escuchando enfermeros realmente que se van de Puerto Rico por las condiciones laborales, por los salarios, y muchas veces porque no consiguen empleo. En Puerto Rico existen sobre 50.000 licencias activas entre enfermeros prácticos, enfermeros graduados y enfermeros de doctorado y maestría. Sí hay muchos enfermeros que nos hemos ido a la área de hospicio, a la área docente, pero de que hay enfermeros, hay enfermeros. Le pasa que hay que mejorar los salarios, que realmente no son competitivos, porque cuando tú te vas a Wallman, te vas a Costco, es el mismo salario de un enfermero. Ahí es que está la competencia. Y te pregunto, ¿por qué este proyecto originalmente lo radicaron Anaísma Rivera Alacén y Roberto Rafael Bernabé? Este proyecto no lo radicó Anaísma, estás en toda la equivocación. Este proyecto que lo radica es Aponte Dalmau y de coautores Anaísma y Rafael Bernabé. Y actualmente Anaísma retiró su endoso y continúa toda la devidencia del PNP apoyando este proyecto. No, no, le puedo decir quiénes somos. Lo tengo aquí mismo. El autor principal es Ramón Ruiz Nieves. Ramón Ruiz Nieves, Chaco Vargas Bidot, la senadora María de Lourdes Santiago. Está en el 1239. Y ese proyecto, Anaísma Rivera Alacén... ¿Qué dice aquí? El 1239. El 1239, el proyecto del Senado del 1239, lo tengo aquí. Y Anaísma Rivera Alacén y Bernabé eran coautores originalmente. Mi pregunta es, ¿por qué eran coautores de la medida? Bueno, porque igual, repito, la señora presidenta del colegio fue a cabildear algo que no está en sus deberes y sus funciones. Le presenta el proyecto a diferentes senadores. Se lo presentó a Anaísma, se lo presentó a Rafael, se lo presentó a toda la delegación del PNP y a otros populares. En eso, pues... Vága Bidot, María de Lourdes Santiago también. Exacto. Que todavía está como autora. Ellos se hacen coautores. Luego, pues, ellos entienden, empezamos a leer este proyecto y empezamos a decir, mira, este no es proyecto. Cuando ustedes se lo explicaron, entonces ella se retiró. Ella se retira y se retiró. ¿Y ya ella se retiró, en efecto? ¿Cómo? Sí, se retiró, ya no está ahí. ¿Y ella ni Bernabé? Solamente lo está... Estaba apoyando a los de la delegación PNP. Pero María de Lourdes Santiago... O sea, quiero simplemente precisar. María de Lourdes Santiago sigue como coautora. No se ha retirado todavía. No se ha retirado Ramón Ruiz Nieves, que es popular. Y Vargas Bidot también está ahí. Sí, con Vargas Bidot. Incluso el lunes, cuando yo tuve conversación, que fuimos a lo del proyecto 1035, le estoy explicando la situación, pero cayó a oído solo. Para estar claro, entonces, lo que usted está planteando es que este proyecto del Senado 1239 lo llevó la presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras. Eso es así. Correcto. Y por qué entonces el colegio... Se lo presentó a los senadores y según lo que ella indica, es que esto es una medida legislativa. Nosotros le pedimos a ella que retirara todo su apoyo, que retirara este proyecto. Y ella lo que está diciendo que lo dio a un comunicado de prensa y lo envió a todos los comunicados, a todos los medios, era que quien tenía que retirar este proyecto eran los senadores. Pero ella ha cambiado su posición, es lo que no entiendo. La presidenta del colegio ha cambiado su posición. Ella sigue apoyando la medida. Ella sigue apoyando la medida. El proyecto es un proyecto por petición del Colegio de Enfermeros. Sí. Bueno, de la presidenta. Si es por petición, ella puede pedir que se retire. Ella lo dice... No puede ir por petición de ella. ¿Y por qué la presidenta del Colegio de Enfermeros no se debe entender como la voz oficial de los enfermeros? Bueno, porque nos está siguiendo lo que los enfermeros estamos pidiendo. Si es una asamblea que es soberana, es donde votar... Dimos un voto, que aquí lo tengo. Por eso el voto... Ustedes votaron para no apoyar ese proyecto. Para no apoyar el 12 de diciembre. Y luego de esa asamblea, luego de la asamblea del 2 de diciembre, ella va otra vez al Senado a continuar cabilleando. Le hacen caso, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hoy por el pedirle la presencia a la señora. ¿Cómo quiere usted?